Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo de verte Que perdí mi tiempo mientras subenaba Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor lesión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más la droga por cuando me hiciste Tampoco lo intentes, fíjate que nunca cumplas lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor lesión de mí Nadie estoy aquí, no merezco la mejor lesión de mí Nadie estoy aquí, no merezco la mejor lesión de mí Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor lesión de mí